¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos hablando de virus como habíamos prometido. Acabamos de encontrar una nota realmente espectacular en una de las mejores revistas científicas que hay relacionada con los virus. Se llama el Journal of Virology, la revista de virología. Es en esta revista en donde normalmente se publican los mejores trabajos científicos relacionados con los virus. Un grupo de investigadores de la Universidad de Yale están haciendo experimentos para detener a una de las formas más agresivas de cáncer que existen. Déjeme decirle que, esto también es un trabajo publicado recientemente, que el porcentaje de supervivientes de cáncer, de cualquier forma de cáncer, sigue creciendo de manera suave pero regular. Ahora se cura más gente de cáncer que el año pasado. El año que viene el número, la proporción de enfermos de cáncer que se curan será mayor todavía. Le estamos poco a poco ganando la batalla al cáncer y las noticias como la publicada el pasado 12 de febrero en el Journal of Virology podrían acelerar este proceso. Los glioblastomas son los tumores cancerosos más agresivos que pueden atacar al cerebro humano y se encuentran entre los más agresivos que existen. Una forma de cáncer agresivo, por ejemplo, el cáncer de piel, el melanoma maligno, puede invadir rápidamente al cuerpo, puede evadir fácilmente al sistema inmune y a la mayoría de los medicamentos y matar a una persona en meses. Con la mayoría de los casos de cáncer lo que se hace es destruir la mayor cantidad de tumores posibles y luego se dan medicamentos que le hacen muy difícil la vida al cáncer y eso puede extender mucho la vida del paciente aunque no se logre curar por completo la enfermedad. En el caso de los tumores agresivos el proceso es tan rápido que matan a una persona antes de que el cuerpo pueda reaccionar y los medicamentos que se han ensayado para glioblastoma no han funcionado muy bien que digamos. En el caso del melanoma sí hay por ahí algunas cosas muy interesantes relacionadas con la inmunoterapia pero bueno. Los glioblastomas son difíciles de tratar generalmente son letales. Estos investigadores se dieron cuenta de una cosa muy interesante. Bueno, para comenzar se sabe que la gran mayoría de los tipos diferentes de células cancerosas que hay, células de glioblastoma, células de melanoma maligno, etcétera, etcétera, no saben defenderse fácilmente contra los virus. Serán células muy agresivas pero son fáciles víctimas de los virus y es por eso que muchos investigadores han buscado reclutar figurativamente hablando a virus peligrosos con algunas modificaciones para que dejen de ser peligrosos para nosotros para que ataquen a células cancerosas. El autor principal de este trabajo de la Universidad de Yale, el doctor Xu Shang, tomó un virus que normalmente no le hace daño a un ser humano, un virus que no le hace daño a un ser humano, un virus que no le hace daño a un ser humano, un virus que no le hace daño a un ser humano. Desde que sabemos que existen los virus, el virus del ébola. Existen algunas variedades del virus del ébola, depende a quién le pregunte a usted, pero hay alrededor de una docena de variedades diferentes. La más letal de todas es la variedad Zaire. Nueve de cada diez personas infectadas con ébola Zaire mueren en pocos días. Haga lo que haga usted, no hay forma de tener la enfermedad. Bueno, resulta que, acuérdese que los virus son como pequeñas jeringas, estoy simplificando aquí un poco las cosas pero también el tiempo es muy breve, son como pequeñas jeringas hechas de proteína que a veces tienen alguna otra cosilla por ahí azúcares, grasas, y en el interior hay moléculas que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos. Esas moléculas pueden darle instrucciones a una célula. Cuando un virus como el del ébola inyecta mecánicamente ese ácido nucleico en el interior de la célula comienza a dar instrucciones para que la célula fabrique copias del virus y la célula revienta y salen volando un montón de virus que van a afectar a otras células. En el caso del ébola hay una proteína, bueno es en realidad una molécula mixta que tiene proteína y también tiene azúcar. Acuérdese que en el mundo de la biología molecular existen distintas familias de moléculas, cada una de ellas muy compleja y cada una de estas familias tiene peculiaridades en su estructura molecular, en sus funciones, etc. Está la familia de los azúcares, la familia de las grasas, los ácidos nucleicos, las proteínas y hay otras familias. Se pueden hacer moléculas mixtas, por ejemplo glucoproteínas o glicoproteínas. Son proteínas que tienen pegada una molécula que pertenece a la familia de los azúcares. Las glucoproteínas pueden en algunos casos resultar cruciales para la vida y en otros casos pueden detenerla. Hay glucoproteínas que son muy venenosas. Bueno, esta glucoproteína particular que hay en la superficie del virus del ébola es especialmente adhesiva. Es una molécula que parece que ayuda a que el virus del ébola se pegue a las células que va a atacar para que pueda inyectar el ácido nucleico que lleva. Y resulta que las células cancerosas son especialmente pegajosas para esta glucoproteína. Entonces, fabrica usted un virus que normalmente no afectaría a una persona. Le pega usted esta molécula, esta glicoproteína extraída del virus del ébola y lo inyecta en la sangre de una persona con cáncer. Estas proteínas se le van a pegar, bueno, estos virus modificados, estos virus que tienen pedacitos, están construidos con pedacitos de otros virus, se llaman virus quiméricos, un pedacito de virus de ébola, un pedacito de este virus, otro pedacito de este otro virus. Estos virus compuestos, virus Frankenstein, se le deberían pegar nada más o de manera más notable a las células cancerosas y las destruirían. Los pocos virus que logren pegarse a células normales difícilmente podrían afectar a esas células. Tiene usted un medicamento que nada más afecta a las células cancerosas. Estos investigadores han hecho ya varias pruebas con esta glicoproteína que se llama glicoproteína MLD, otro día le platico de dónde viene el nombrecito. Y el asunto es que efectivamente han visto que en ratones los virus quiméricos que tienen esta proteína se le pegan con mucha facilidad a células de glioblastoma, pero no a células normales de un ratón. Lo que sigue es modificar este virus quimérico para que mate a la célula a la que se pueda pegar. Tomar un ratoncito que tenga un tumor canceroso en el cerebro, le inyecta a usted este virus con la idea de que este virus se le va a pegar principalmente a las células cancerosas. Si se logra pegar una que otra célula y la mata, no importa mucho, a una célula normal. Se va a pegar mayormente a las células cancerosas y las va a matar, estén en donde estén. Esto podría eliminar esta enfermedad sin necesidad de cirugía. Es una buena noticia. Este tipo de técnicas en el corto plazo, le digo, podrían mejorar en mucho las ya de por sí alentadoras estadísticas relacionadas con el cáncer. La ciencia siempre tiene buenas noticias y nosotros queremos entregárselas. Usted nos dice de qué manera y sobre qué temas. Aquí abajo puede dejar usted un comentario y ya sabe, como siempre, que puede usted comunicarse con nosotros a través del sitio web www.elexplicador.net o las redes sociales Twitter, Enrique Ganem Bajo, Ganem Facebook, Enrique Ganem sitio oficial. Nos despedimos, El Explicador, que somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.